Padre, hasta ahora las pruebas que he pasado han sido duras. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! Pero Judas, amigo mío, ¿por qué lo has hecho? Aunque sé que lo más duro está aún por llegar. ¡Lámonos! ¡Lámonos! Pero esta vez nada va a salir mal. Ahora estoy preparado para ello. Ahora estoy preparado para ello.